Julio Jassim la puso bien clara en este corte que les voy a presentar a continuación. Hace un tiempo de él, pero no ha perdido un ápice de vigencia. A ver. Ayer regresó de Ucrania el señor presidente de la República, donde fue a darle solidaridad a Ucrania frente a Rusia. Resulta que nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Rusia. No se han roto y no tenemos con Ucrania. Nosotros no tenemos embajador ucraniano aquí, pero tenemos embajador. Yo me pregunto cuál es la razón por la que un presidente recién le arranque a Ucrania con tantos problemas que tenemos aquí. Y que solidaridad. ¿Sabes lo que se me ocurrió? Hipólito Mejía tuvo que dar guardia a Irak. Le dio, mandó guardia dominicana a Irak. ¿Pero tú sabes por qué? Sí, ¿por qué? Por Quirino. ¿Cómo así por Quirino? Oh, pero Quirino era el jefe de campaña de Hipólito Mejía en el sur. Lindo. Y si a mí se me ocurre que están usando a Gutiérrez para ponerlo y hacer lo que le dé la gana a ellos. Usted va a Ucrania a solidarizarse con lo que Gutiérrez dijo de todo. Tú me dices, pero eso no es verdad. Bien, ahí don Julio Hassim, el doctor Hassim, pues habla muy inteligente, agudamente, sobre su preocupación. Al ese momento, Luis Abinader, recién electo, recién reelecto, más bien, va a una cumbre disparatosa que arma Occidente, donde abogan por el tema de que pare el conflicto Ucrania-Rusia, pero sin invitar a uno de los actores en el conflicto, que es Rusia, entonces. Dice muy claro, como ven, pero nosotros tenemos relaciones diplomáticas formales con Rusia. No la tenemos con Ucrania. Y va el presidente en un también, un arroz con mango, hace un discurso, da un speech confusísimo también de que pare la guerra, pero estoy aquí apoyando Ucrania prácticamente. Y menciona precisamente los factores que inciden en que Luis Abinader tenga que apoyar esa postura de Estados Unidos de que, espérate, Miguel Gutiérrez pudo haber hablado, haz esto o haz, haz esto y haz esto obligado. Tienes que hacer esto más bien y dio el tema de Quirino, de cómo Quirino apoyó y fue determinante en la intentona reeleccionista de Hipólito Mejía, que no salió en el año 2004 y que bien sabemos cómo culminó. Quirino, Quirino, Quirino siendo entregado a los Estados Unidos por Leónel Fernández. Hay varias versiones respecto de por qué pasó esto y en otra ocasión podemos hablarlo, pero terminó oficialmente con eso, ¿no? En el gobierno de Leónel Fernández fue atrapado y fue extraditado Quirino. Vamos al hecho, ¿no? Ahí. ¿Qué pasa? Yo le doy, yo le doy la verde al doctor Hasim. Yo creo que el gobierno está haciendo acciones que no nos benefician a República Dominicana, que la ceran, pero que la ceran peligrosamente nuestra soberanía. Porque probablemente tengan cosas de este gobierno, tengan actos non santos de gente de este gobierno, de poderosos funcionarios de este gobierno. Bueno, señores, fue un diputado del PRM, el más votado en Santiago, que resultó ser uno de los más importantes proveedores de sustancias ilícitas, a su vez aliado a unos carteles poderosos. Entonces, bueno, internacionales y, por supuesto, en México. Entonces, no nos llamemos engaños. Por un lado está el presidente dando un discurso fuerte contra la inmigración haitiana, pero, por otra parte, se siguen abriendo refugios para, ¿verdad?, privilegiar a ciudadanos en condiciones vulnerables, extranjeros, que trabajan en nuestro país y resultan ser ciudadanos haitianos. Pero, por otra parte, usted ve que estos organismos están trabajando no solamente en el tema de estas políticas migratorias, sino que están trazando nuestras propias políticas públicas. Por ejemplo, la educación. Ahí está, por ejemplo, el Ministerio de Educación intervenido por el UNICEF, por el PNUD y por otras organizaciones que realmente tienen incluso injerencia hasta para comprar un futuro inmueble del Ministerio de Educación para cambiar su sede a través de esas ONGs, pues, inclusive van a comprar un nuevo inmueble. ¿Y qué es lo que promueven este sistema ONGista y estas organizaciones? Bueno, una desintegración de la identidad latinoamericana, hispanoamericana y de cada una de las naciones. De que sea homogénea, de que se estandarice la educación, de que si en Estados Unidos yo tengo que hacer una política que reivindique a cierta comunidad vulnerada, pues, yo lo replique aquí en República Dominicana cuando no tenemos ni los códigos, ni hemos vulnerado de tal forma. Ya también hay estudios que permite el Estado, que se divulguen, donde están hablando de que aquí se discrimina. De que aquí se discrimina con los mismos estándares en que se discrimina y se hace medición en países como Estados Unidos, que son imperios que se han erigido discriminando, segregando, matando a mansalva a sus poblaciones originarias y explotando la mano de obra y explotando a comunidades negras y llevándolas a la esclavitud. Señores, pero hace tan solo cincuenta y pico de años el sur estadounidense no quería reconocer derechos civiles de la comunidad negra. Hace tan solo cincuenta y pico de años en Estados Unidos eso pasaba. Aquí nunca ha pasado esa mierda. Y quieren ponernos en la misma tesitura. Es que no estamos viendo, es que no estamos viendo para dónde es que está yendo la cosa. Con la quiesencia y la colaboración de República Dominicana. No estamos viendo que nos están mareando con este tipo de cosas. Y el argumento de ONG es como participación ciudadana de hablar de que el tema primordial en República Dominicana que hay que enfrentar, y es el 1A, se trata de la corrupción. Cuando aquí no tenemos energía eléctrica, cuando aquí no tenemos condiciones materiales que garanticen que un niño pueda educarse, porque ese niño no puede educarse si no tiene un hogar funcional, si no tiene un padre o una madre o los dos que tengan trabajo digno y que tengan condiciones materiales dignas. No, de ese tipo de cosas no se hablan, de ese tipo de cosas no se hablan, no se hablan de ese tipo de vainas, porque nos vamos por las ramas. Ah, que el Congreso se está robando cuarto y es verdad, son ladrones y hay que, bueno, y se prueba cárcel. Pero ¿qué significa un gasto, el gasto del Congreso o el esquema de corrupción del Congreso de la República respecto de los grandísimos negocios que hacen empresarios con el gobierno? Por ejemplo, ¿qué hacen eso? ¿Qué hace? ¿Qué hace eso? ¿Qué diferencia hace eso? ¿Qué significa eso? Nada. Nada, señores. No, el maldito problema no es la corrupción. El maldito problema en República Dominicana se trata de un país que no funciona porque nunca ha alcanzado niveles de desarrollo. ¿Usted cree que la corrupción, por ejemplo, le importa a alguien en Catar? ¿Usted cree que la corrupción le importa a alguien en Emiratos Árabes? ¿Usted cree que le importa a la gente? Si yo estuviera en Emiratos Árabes, probablemente yo estuviera hablando ahora de un programa sobre pozos petroleros y estuviera hablando de otra cosa porque mis necesidades materiales estuvieran cubiertas. La gente ahora mismo, yo creo que siempre, pero ahora mismo se está moviendo en el eje que tiene que moverse, que tenga sus condiciones materiales aseguradas, sus condiciones de salud aseguradas, sus condiciones de educación aseguradas. En condiciones materiales hablo de pleno empleo. ¿Y qué quiere la gente? En países como los Estados Unidos ahora mismo, que es el votante de Trump. Ese votante de Trump, que es medio, que ese blanco desclasado, digamos, quiere un pleno desarrollo de la industria local. Él no quiere que en su país las industrias vayan a establecerse a China, quiere un retorno y un fortalecimiento, una importancia nuevamente de Estados Unidos como un fabricante y como una industria local poderosa. O ustedes no creen que incluso para esa segunda guerra mundial fue determinante la industria local, porque esas empresas que fabricaban automóviles, bueno, también sirvieron de ensamblaje y de construcción. ¿De armas? ¿De armas? ¿De armas? ¿A granel? ¿Y había industria fuerte? Pero dime tú, con Detroit, que veía el cinturón, digamos, de la construcción de automóviles, a finales de los 80 se fueron a establecer en diferentes partes del mundo porque sería más barato. ¿Por el fenómeno de qué? Globalismo. Que era globalización, pero es globalismo. Entonces esto tenemos que entenderlo. ¿Para quién está jugando Luis Abinader? ¿Y por qué Luis Abinader está cediendo ante estos chantajes y ante estas órdenes que le mandan desde Washington? Denigrándonos. Denigrándonos porque no tenemos embajador al día de hoy. Y si gana Kamala Harris, probablemente no tengamos embajador mientras no cedamos totalmente a las pretensiones de los Estados Unidos, de Canadá, de Francia, que es de que República Dominicana se balcanice y de que esto, esta isla, sea un solo territorio. Con todo lo que eso implica. Que nos matemos interiormente, que nos vayamos a guerra civil, poco les importa. Es resolver el tema de Haití. Es que no les importa. Pero a nosotros sí nos tiene que importar. A nosotros sí nos tiene que importar la soberanía en República Dominicana. Tiene que ser. Tiene que pasar. De algo alguna vez tiene que pasar. Y por eso tiene toda la razón del mundo el doctor Julio Hasim de ver este tema con preocupación. De esto hace un par de meses. Pero eso tiene una vigencia increíble. Porque los sondeos que de los que yo les hablé anteriormente, los estudios son muy recientes. Porque de eso se trata. De llevar a República Dominicana a la desintegración de su identidad. De convivir forzosamente con otro país. Con otro país. Nada de esto es ajeno ni está suelto. Todo está atado. Y República Dominicana y nosotros, los ciudadanos, tenemos que abogar por un proyecto político que tome como eje nuestra soberanía. Pero no es nada más con su flama y decir voy a expulsar a los inmigrantes ilegales. No, no. Ese es uno. Ese es uno de ellos. Pero es verdaderamente comprometerte con el desarrollo de República Dominicana. Que puedan hacerla una industria local ejemplar, fuerte y que pueda lograr niveles de desarrollo tecnocientífico. Sentar la base. Planificar como nunca se ha hecho. Eso sí es lo que nunca se ha hecho. Planificar un estado que desarrolle su industria local en 40, en 50 años. Y que en el medio y en el interín hagamos objetivos en planes quinquenales. Donde cada cinco años nos propongamos planes ahí cortos, pero también importantes, que sirvan para esa gran estrategia. Esa macro estrategia. Uno, señores, en República Dominicana, tiene que olvidarse de si tú eres de derecha, que si tú eres de izquierda. Esa mierda no funciona el día de hoy, señores. Es la soberanía frente a un globalismo que quiere homogenizar todo. De eso es que se trata. Y usted tiene que votar por programas. Usted tiene que votar por propuestas que le garantice a usted y a su familia pleno empleo. Y este gobierno no lo va a garantizar. No lo está garantizando. No lo está garantizando. Al contrario, está planteando una privatización masiva del tren estatal. Está planteando un desguace del Estado. Que si bien hay muchas cosas infuncionales que desde la administración pública se han jodido, esa tampoco es la respuesta. Privatizar todo no es, no es la vía tampoco. Un Estado fuerte en el capitalismo es clave. No se lleven de mierderías. No se lleven de fantasías ni de pajas mentales. Se necesita un Estado fuerte. Que en un momento haya que reducir instituciones que son, que son, que fagocitan, que se comen el Estado. También. Que hay que eliminar botellas. Claro que sí. Pero no hay que eliminarlo el Estado. Hay que dar conteste a eso, señores. Porque miren la estrategia de hacer Somar Rancini. Mira hasta dónde ha llegado. Y ya las pretensiones de privatizar, y quién sabe si a precios de Vaca Muerta, a las EDES y el desastroso sector eléctrico, que ha sido también en parte privatizado. Esto es donde se cae el show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361.